¿Cuál es el sueño de los gobernadores? Este sueño tan grande en obra pública, más de 50.000 metros cuadrados cubiertos y el grado de complejidad que quería el gobernador, que sea lo mejor de lo mejor y bueno, hoy venir la verdad que me llena de orgullo ver todo esto montado, la obra civil como dice él, terminado y ahora ponerle el alma. Así que realmente contento, creo que es un día histórico para la provincia de San Luis, así que súper contento. San Luis tiene una historia bajo la conducción de Alberto de obra pública muy clara, muy concreta. Con plazos, como dice, los sueños se piensan, se ejecutan rápidamente y en buenas condiciones y creo que este hospital es un claro ejemplo de la historia de la obra pública de San Luis. Y lo más importante, acompañando y viendo como estos sueños que vimos y que tuve la suerte de ver cuando empezó a hacer los primeros gráficos en papel borrador, esas curvas artísticas que empezaba a plantear y que nos agarrábamos la cabeza y los pelos. Y verlo hoy, esto terminado realmente es un sueño y no se ve en cualquier parte del mundo, en estos plazos, en esta calidad, en esta tecnología y con este diseño sin duda que es un edificio que sin duda que está para cualquier premio internacional. Gracias. 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 Gracias.